Música ¿Quién es ese caminar en las aguas? ¿Quién es ese que los sordos hace oír? ¿Quién es ese que el muerto resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiere oír? Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Es Jesús, es Jesús Dios y hombre que nos guía con su luz Dios y hombre que nos guía con su luz En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor está con usted Buenos días a todos Buenos días Vamos a dar gracias a Dios por el don de la vida que nos ha regalado en este día El día de hoy vamos a pedir por todas las personas que lleven el nombre de Juan Para que Dios les siga derramando bendiciones sobre ellos Y en especial vamos a pedir por la salud de Juan Antonio González Por la salud de Francisco Muñoz De Rosa Hernández Jesús Rodríguez Contreras Josefina Silva Por la recuperación y bienestar de Josefina Adame Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín Yolanda Hurtado Isidro Valenzuela Y Catalina Ledesma Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Reconozcamos que somos pecadores Y en un momento de silencio Pidamos perdón a Dios por nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María siempre virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Cristo en piedad, en piedad de nosotros, Cristo en piedad, en piedad de nosotros, Señor en piedad, en piedad de nosotros. Demos gloria a nuestro Dios con el himno de gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Señor te amamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que reina en el cielo, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el cordero, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaré. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Toma en asiento, escuchemos la palabra de Dios. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Lectura del libro del profeta Jeremías. Escúchenme a islas, pueblos lejanos, atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Cuando aún estaba yo en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha pontiaguda, me guardó en su aljaba, y me dijo, Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé, en vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en el Señor, mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él, y congregar a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob, y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Te doy gracias Señor, porque me has formado maravillosamente. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, Jesús, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador. Jesús, Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida, Juan decía, Yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie, por favor. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. ¡Aleluya! 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 El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 Llegó Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días, fueron a circuncidar al niño, y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, ¡No! ¡Su nombre será Juan! Ellos le decían, ¡Pero si ninguno de tus parientes se llama así! Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿Cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla, y escribió, ¡Juan es su nombre! Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recogró el habla, y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos, y en toda la región montañosa de Judea, se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente, y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto, hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Quién celebraba en su pueblo el día de San Juan y había lluvia? Muchos de nosotros posiblemente tuvimos experiencia, el día de San Juan era una gran tormenta. Pero hoy quiero comenzar con una expresión que encontramos en la parte antes del Evangelio. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Juan Bautista es aquel que ha venido a preparar el camino para el Señor. Y qué alegría, ¿a quién no nos ha dado mucha alegría, o a quién de ustedes no le dio alegría, como padres de familia, el recibir a sus hijos, después de estarlos esperando durante nueve meses en el vientre de la madre, a quién no le cambió la vida en la llegada de un niño? ¿A quién no le dio tanta alegría, y quién no se sintió bendecido con la llegada de cada uno de sus hijos? Creo que todos hemos tenido esa experiencia, incluso yo mismo que he tenido la experiencia con mis sobrinos, he tenido la experiencia de cómo te cambia la vida cuando empiezas o cuando llega un nuevo ser a tu vida. Esa es una de las cosas que encontramos precisamente en el Evangelio de San Lucas el día de hoy. Isabel se siente bendecida e incluso lo manifiesta de esta manera. El Señor ha sido misericordioso conmigo. El nombre de Juan incluso significa esa parte. El Señor es misericordioso. Los padres que habían estado esperando en su vejez, a este hijo, a tan anhelado, ha llegado el momento de dar a luz, y entonces nace aquel que va a ser la iluminación para el camino, el preparador del camino del Salvador. Nace aquel que nos lo va a presentar como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nace aquel que va a ser la voz en el desierto. Y cada uno de nosotros tenemos que sentir esa alegría, precisamente el día de hoy, muchas veces todavía tenemos una sociedad en la que todavía sentimos esa alegría por recibir a los niños. Todavía tenemos esa alegría cuando un nuevo ser llega a nuestra vida, porque viene a cambiar todo el entorno de la vida, viene a cambiar todo nuestro contexto. Y entonces en esa alegría, precisamente tenemos que seguir en esta celebración el día de hoy, que celebramos el nacimiento de San Juan. ¿Qué tan grande es San Juan que celebramos el nacimiento? Es el único, el único entre los santos que celebramos su nacimiento. Obviamente aparte de la Virgen María y Jesús. Pero de entre los grandes solamente San Juan celebramos su nacimiento. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes. Es precisamente este que ha venido a iluminar, el que ha venido a anunciar, el que ha venido a presentar, el que ha venido a preparar, el que ha venido a traernos la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos alegramos y entonces sentimos esa alegría que sintieron los padres Zacarías y Isabel por haber recibido a este hijo que han estado esperando durante tanto tiempo. Y Zacarías por no haber creído, dice el Evangelio, nos da el Evangelio que quedó enmudecido durante los nueve meses hasta el momento en el que nace Juan. ¿Para qué? Para reafirmar precisamente que su nombre es ese. Dios es misericordioso. Dios ha manifestado su misericordia. Su nombre será y es Juan. Que cada uno de nosotros sigamos alegrándonos precisamente como se alegran estos padres por recibir a este hijo en su vida, en su familia. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque nosotros, cada uno de nosotros, cuando recibimos a un nuevo ser en casa, debemos de tener la misma actitud y las mismas actitudes que tienen Isabel y Zacarías. Compartirlo con todos. Darlo a conocer a todos. Pero hay una expresión que me llama la atención de todos aquellos que están en ese momento, en ese contexto ahí con estas dos personas. ¿Qué será de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Es la misma pregunta que tiene que seguir surgiendo para nosotros cuando recibimos a un nuevo ser en nuestra vida. ¿Qué va a ser de este niño? De ti va a depender mucho el hecho de que sea de ese niño. ¿Cómo lo eduques? ¿Cómo lo formes? ¿Cómo lo guíes? ¿Cómo lo acerques a Dios? ¿Qué va a ser de este niño? Pero no en una forma de preocupación, sino más bien en una forma en la que tú tengas la ocupación de educarlo, de guiarlo. Porque la expresión no es de preocupación, sino más bien la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué fue tan esperado? Pues obviamente porque tenemos a una pareja que estaban en la ancianidad, que eran estériles, que estaban ya en un momento en el que ya no era un momento para concebir. Pero más sin embargo, Dios se compadece, Dios tiene misericordia de ellos y les envía a este ser para que va a cambiar su vida. Entonces la expresión realmente nos lleva a nosotros a preguntarnos el día de hoy también ¿qué va a ser de este niño que Dios ha puesto en tus manos? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Para este nuevo ser. Y entonces tu papá tienes que tener la ocupación precisamente de formarlo, de guiarlo, de llevarlo por el buen camino. Dice el evangelio que escuchamos el día de hoy No, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero ninguno de tus parientes se llama así. Estábamos acostumbrados, o era la costumbre posiblemente de que repetir el nombre del papá o el nombre del abuelo. Pero ninguno de tus parientes se llama así, le dicen a Zacarías el día de hoy, perdón a Isabel, le dicen el día de hoy. Y entonces el padre viene a reafirmar, su nombre es Juan, porque Dios nos lo ha regalado. Es la misericordia de Dios que se ha manifestado para nosotros, y entonces este niño va a ser precisamente quien venga a iluminar y a preparar el camino para que el Cordero que viene a perdonar los pecados sea nuestro salvador. Amén. Nos ponemos de pie. Profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Amén. Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidamos de humildemente, por nuestras necesidades, a cada petición responderemos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, y nuestro Ritmo José, para que el Señor los proteja, y los ayude, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad, por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad, y conserve el amor, y la concordia en sus habitantes, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja, para que los proteja, y los auxilie, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros parientes, y bienhechores, para que los recompense, con sus beneficios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por todas las personas, que llevan el nombre de Juan, para que nuestro Señor Jesucristo, siga iluminando su vida, pidamos especialmente, por la salud de Juan Antonio González, de Francisco Muñoz, Rosa Hernández, Jesús Rodríguez Contreras, Josepina Silva, Josepina Adame, por el eterno descanso, de Benjamín Muñoz Marín, Yolanda Hurtado, Isidro Valenzuela, Catalina Ledesma. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios, nos conceda caminar, como hijos de la luz, durante toda la jornada. Oremos. Te rogamos, Señor. Señor, Dios Todopoderoso, Tú que nos amas con amor de Padre, revelanos tu amor, y concédenos lo que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Amén. Te damos gracias porque nos llamas, porque nos tienes cerca de ti. Mi vida entera, mi vida entera es toda tuya. Yo nada quiero, ya soy feliz. que nada puedo, que nada puedo, que nada el sol, que nada más, que nada es a mí. No me entiendo, contigo soy, Te damos gracias porque nos llevas, porque nos pierdes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya, yo nada quiero. Oren hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Presentamos Señor en tu altar estos dones al celebrar con el debido honor el nacimiento de aquel que no solo anunció al Salvador que habría de venir, sino que además lo mostró ya presente, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. 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 Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Amén. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer, al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana. Y le fue dado solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo, y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, bien es estar en el cielo y la tierra en tu gloria. Santo, 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 santo el cielo, bendito en tu vientre, en el nombre del Señor, santo, 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 santo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, hijos y los hijos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios y Dios. Señor, Dios y Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios, nos damos un saludo de paz. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero te rogamos, Señor, que tu iglesia, llena de alegría por el nacimiento de Juan el Bautista, reconozca en aquel que Juan anunció que habría de venir al autor de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas. Queremos gracias a Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y la bendición de Dios Todopoderoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!